Les voy a cantar Un corrido Me deben de disculpar Les voy a cantar Un corrido Me deben de disculpar Murió Miguel Navarrete Porque no supo pensar Murió Miguel Navarrete Porque no supo pensar Un lunes por la mañana Miguel se iba a trabajar Pero no se daba cuenta De que lo iban a matar Pero no se daba cuenta De que lo iban a matar Se toparon esos hombres Pero ya muy enojado Echaron mano a tus armas Nadie quiso ser racado Música Miguel le tiró primero Con intención de ganar Pero pa' su mala suerte Él no le pudo pegar Pero pa' su mala suerte Él no le pudo pegar Ese Silvino Gutiérrez Mandó en la contestación Le metió cinco balazos Lo mandó para el panteón Le metió cinco balazos Lo mandó para el panteón Música A todos y todos mis amigos Les voy a dar un consejo Que no ensalcen a los hijos Que nunca llegan a viejos Ya me voy a despedir Me deben de disculpar Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir Me deben de disculpar Murió Miguel Navarrete Porque no estuvo pensar Murió Miguel Navarrete Porque no estuvo pensar No será eso que no es habitual No será que no ASMR No será feliz No será feliz O que me da disculpar Gracias por ver el video